Hola Raúl, quiero retarte a una receta que he hecho esta tarde, una magdalena saludable de manzana, plátano y avena. Espero una foto de tu resultado. Muy buenas a todos, zarabocistas. Bienvenido a otro de los retos que nos plantea uno de los jugadores de la primera plantilla y en este caso el Pichu Atienza nos reta a hacer unas magdalenas saludables. Sé perfectamente que es muy laminero y que en casa tiene una cocinera estupenda que le surte de todo este tipo de productos, pero siempre trabajamos la idea de que puedan ser consumidos dentro de un sentido, dentro del sentido común que nos dice que no puedes comer una gran cantidad de estos alimentos. Bueno, yo os traigo una idea diferente, extraída de uno de los grandes elaboradores de recetas en repostería que es Chef Mosquet y que tiende a sustituir el azúcar por otro elemento como puede ser el datil. El datil previamente remojado y al cual le hemos quitado el hueso nos va a aportar esa parte de dulce a la receta. Como siempre os digo, esto está contemplado dentro de una alimentación saludable, pero hay que controlar especialmente la cantidad. ¿Qué otros elementos lo componen? Pues tenemos calabaza asada, podéis utilizar también vaporera de silicona, yo os lo he utilizado, es bastante más rápido y práctico y por lo tanto, para que ya estemos poquito tiempo para cocinar, pues puede ser una solución, cacao, harina de avena, unas gotitas de chocolate para decorar, dos huevos y levadura. En una batidora incorporar los ingredientes y vamos a la potencia. Como veis, se nos queda una masita un poco más espesa, que es lo que vamos a utilizar para rellenar nuestras magdalenas y posteriormente meter agua. Vamos a echar esas pepitas, que no se nos olvide. Bueno, yo he optado por el chocolate, pero se podrían utilizar otros saborizantes, como puede ser una esencia de vainilla o incluso un poquito de crema de cacahuete con algún tipo de sabor o alguna harina de avena, como también las hay de sabores. Pues nada, vamos al horno. Pues bueno, ya tendríamos nuestras magdalenas saludables. La verdad es que huele fantástico y estamos deseando probarlas. No hay nadie más conmigo, así que me parece a mí que voy a tener la pequeña mala suerte de tener que comérmelas todas. Y bueno, pues espero que podáis subir vuestra receta sobre las magdalenas saludables y os esperamos en próximos retos. Gracias. 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 Gracias.